Espero Sé que sueñas con mi amor Pero no lo dices Sé que soy un idiota al esperarte Pues sé que no vendrás Te espero Cuando miremos el cielo de noche Tú allá, yo aquí Añorando aquellos días En los que un beso Marcó la despedida Quizás por el resto de nuestras vidas ¿Por qué no estoy allí? Te preguntarás Porque no he tomado ese bus Que llevaría hacia ti Porque el mundo que llevo aquí No me permite estar allí Porque todas esas noches Esos días Me torturo pensando en ti ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo me olvido de ti Porque no vivo solo así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo la vida sigue Sin ti, la vida sigue